Happy birthday, happy birthday, happy birthday This is your baby, baby Yo quiero una baby, que cuando yo quiera te poní Siempre ahí Yo quiero una baby, que cuando yo quiera te poní Siempre ahí Una que lo haga donde sea, que me modele en su g-string Se quite la ropa, se tire en la cama y me jale por mi bling bling Una mala, que se dé su trago en mamahuana Que me traiga a todos sus panas Y hacemos un party en pijama Y a luz es sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale con brutal Me saca el instinto animal Y como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena Una vaina loca Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu táctil Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer bum 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 Ando con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte una loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola